Buenas tardes. Pues yo vengo aquí con usted y yo estoy bebiendo dos pollos. Ay Dios. Otra vez, otra vez. Sí, yo vengo porque por lo menos está aquí. Tengo necesidad, ¿verdad? Tengo menudo de escuela y hay que comprarle su chila. No es otro gasto, ¿verdad? Siéntese. Ay, gracias. Ay, Jesús, pero qué piedra trae usted. Ay, están puras piedras porque están comiendo maíz amarilla, maíz amarilla. Piedras. 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 Ahí no trae piojos, digo yo piojos. Ahí no trae pollo, no piedras. No piedras. No piedras. No piedras. ¿Será que pesa ni la llena? Ahí sí. Ah, bien. Se va a pespar de meses. Ay, mirá. Dos gallitos. ¿Cuántos? Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Están buenos para comer. ¿Usted cómo mata pollo? ¿Degollado o estirado? Desgoñado. Yo estirado. Yo desgoñado. Es desgoñado. Uuuuuh. Uuuh. 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 Ya. Estirado, ¿ah? Ya estoy pegado. Me gusta estirar. Oh, Dios. Súbre más. No. Yo se lo agarro así, miren. Lo agarro, le volteo la cabeza y estiro ya para abajo. Y ahí lo dejo guindado como una media hora o quince minutos para que la sangre baje. Esta es tan buena para comer, pecado. Muy pequeño. Mejor vitamina, dice el doctor, comer así. Sí, una miquilla. ¿Cómo me pide pollitos así? Ella no quiere grande que machuquen. No, ella quiere así como esto, pepenado, lo hace allá. Y directo para la olla, porque dice que tiene unas cositas, los besitos, que uno lo chupa ahí. Es mejor si uno con el machete masticar los huesos para que tiene más jugoso el caldo. Es mejor vitamina. De veras, si me dijeron a mí. Yo así lo he hecho tres veces. No, Ángela. El limón viene ahí. Se los va comprando. ¿Saber cuánto tiene? Están bien bonitos. Yo pensé que pudieron decir... Yo sé que los animales cuestan. No tengo otra venda de ayotes, porque me dieron todo a beber por lo mismo que la bendición que se me juega. No hay bendición hasta el mayo. ¿Ya vengo? Viene el agua otra vez. Creo unos dos meses y medio. ¿Ya merito ya? Ya vieron empezar su venta. Por lo mismo necesidad. Ah, sí, los voy a comprar. Agarré dos pollos. ¿Si quieres? ¿Si la ves? Agel. Traía dos libros de tapita, pero allá en el camino, ayer una persona me los compraron. ¿Te quita de ayotes? Sí, pues. Ah, mire pues qué bendición. Ah, mire pues qué bendición. Ah, mire pues qué bendición. La cosa que hayas que vender. Sí, caball. Ahí sí que media vez uno va viendo como... ¿A 30 de la libra? Agel. ¿Te lo cargo lo de? A 30 de la libra. Puche que está buen. Ajá. Sí, pues. Para los que sí hacen tamales. Les calle bien. Es cierto. ¿Ya tenías rato de que no venías, ya mi casa? Sí, exacto. Como la verdad que no, no he tenido tiempo. Como siempre voy a dejar a la nena, hay que ir a traerlo porque... Ah, no, ahorita. El cuido. Bien, señorita. Ahorita unos solitos se amarran acá. Caball. Le hice a mis patos cuando todavía no están estudiando. Vámonos de mi mamá, le dije. No. Sí, vámonos de mi mamá. Hay que hacer oficio. Hay que hacer. El oficio nosotros vamos porque va a llegar el día que ya no vamos a poder salir. Caball. Angelito, venga. Ya uno se detiene más en los niños porque hay que ir a viajarlos, hay que ir a traer puntual la hora. Sí, es cierto. ¿Cuánto me dijo que era? Cien al parito. No. Ahorita le van a traer los otros cincuenta. Los otros cincuenta andaba así. Claro. Como los pocos no es mala inversión que los compre porque, por ejemplo, eso me costó cincuenta al par. Que me lleven a mí a setenta y cinco, que lleven a cien, me gano la mitad. Caball. Sí, creo que ellos van a crecer. Sí. Ahorita es su precio que vale, pues. Sí. Pero ya ellos crecen más, ya. Ya tenemos cincuenta que sale siempre. Sí, ahorita que aproveché de venir, como usted me contó que hay una persona que tiene trabajito. Ay, de verdad se me había olvidado. Yo no conozco. Yo no conozco. Yo no conozco. Sí. Lo que pasa es que, mire, pues. Por eso vengo a aprovechar de una vez este día, ¿verdad? Lo que pasa es que, como yo pues también hago lavado. A mi vecina yo le hago lavado. Cuando ella tiene mucha costura, por ejemplo, en septiembre, cuando hay campaña, cuando hay ahorita que está en la hechura de uniforme, ella se atrasa. Y me dice, Yashlin, fíjese que yo tengo mucha costura. Hágame un lavado. Yo hago el lavado. Este, vaya, está bien, mi hija, aunque sea a mis veinte o treinta. ¿Se acuerda que yo le he contado a usted que yo la hago también? Es algo a lavar. Sí. Sí, tengo necesidad también. Y por eso me acordé de usted. Ay, muchas gracias que no me lo bendiga por recordarme de mí. Aquí con ella, ella me pasa su ropa. En cambio, ella hay que ir uno y yo no puedo por los niños. Bueno. Ya que usted me contó que usted lo conocen de él, ¿verdad? Ya que usted no tiene tiempo, yo sí hago lo posible de venir porque sí me necesitan los encaritos también. A mí me gusta hacer trabajitos ajeno, ¿verdad? De eso ya uno ya se ayuda bastante. Ajá. Déjelo ir. ¿Cuánto está sucio? Como ahorita la lavaste acá, el paga cincuenta, 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 cincuenta. Hay una muchacha que un canasto así parece que paga cincuenta, pero no es ropa así sucia, sino que el esposo y ella solo graban. Porque aquí no es sucia. Lo que sí es demasiado suyo es los que cortan caña. Eso sí. Es igual. En los que cortan caña mínimo la mudada está valiendo como quince. La mudada para lavar. Antes pagaban diez, pero ahorita así como está el tiempo y gasta, pulmón. Yo sin dios. Restregalo y restregalo hasta que sale el último mugre que está, pobre. Es cierto. Pues sí, ya vicaela. Por eso yo le llamé y le comenté. Si traiga. Le llamé y le comenté, verdad? Sí. Y pues yo dije, no pues, este le voy a decir a ella como usted me ha comentado así, va? Siempre gracias. Siempre agradecido con Dios. Estoy agradecido con Dios. Ahí está. Esa yo ni le debo ni me dejo. Me está echando la mano, verdad? De decir que hay trabajito y va. Y yo sí le ha gustado andar lavando, estaba haciendo limpieza en las casas, verdad? Sí. Sí, como yo me acordé que usted me había comentado de que cuando así no tiene ventas, sale a lavar, a hacer corteado. De todo. Todo eso, verdad? Sí, de todo. Entonces dije yo, le dije a esta persona que yo no podía, que si no sabía de alguien y yo me acordé. Usted le dije que le iba a comentar. Muchas gracias. Y pues me dijo que estaba bien que le comentara y que podía ir a ver allá, que donde es. Usted conoce, o? Sí. Hasta donde es? Porque es por allá por la subida. No, pues la verdad que no tanto, pero usted me dice que usted lo conoce de donde es. No es que le hace el favor de me lo enseñar, para que así vengo yo de mi casa en directo, de una vez. Ah, será que ha perdido por la subida. No ha perdido nada. Lo que pasa es que como usted ya es la Matillo y nosotros somos de aquí del centro. Todo esto de aquí por los sitios lo conozco yo, es siguiendo para allá, para. Hay un de Don Chico Gutiérrez. Ah, ahí, ahí, ahí. De verdad? Sí. Ahí es, siguiendo por aquí. No, Don Chico Gutiérrez. Sí, pero no va a entrar, no que, no está muy para adentro. Pero si usted quiere, le voy a enseñar así como usted dice. No hay problema. Sí, sería mejor que usted me vaya a enseñar. Si quiere algo ahí que le pague, no? Ah, si algo es algo, peor que nada. Solo mire usted la paga, si le parece, pues. Ay, bien. Este, mire, cuánto, porque tampoco uno va a regalar su trabajo. Ah, no, es cierto. Porque todo cuesta, verdad? Ah, todo cuesta acá. Y si usted está para limpiar una casa, pues. Sí. Contando. Pero si no es así, no entra nada, no entra nada del dinero. Por eso es que hay que hacer lucha, verdad? No solo andar esperando uno que llegue el dinero a su casa. Ah, no. Hay que salir a ver qué es lo que se consigue. Sí, es cierto. Uy, como no tengo nada de negocio, mejor. Agarré los huevos, traje para vender. Y he vendido un libro de pepita o tres, no? Se siente que salga. Sí. Ya, con él ya me ayudo bastante. Mmm, mire, pues. Pero lo bueno es de que tiene que vender. Sí. No, pues ya le digo, ah, si le interesa, pues está bien. Si no cuentan siquiera algo que se gana. Algo es algo. Es cierto. A ver si me gusta. Me gusta hacer. Oye, imagínate vos que vas a ir a ganar, decir los $650 en un lugar va. Y aunque vos digas es poco, pero de poco a nada es mejor un poco. Ajá. Es mejor un poco. Porque ya venís vos, cuando, si te pagan acá dos, tres días, verdad? En esos tres días no trabajaste, prefiriste quedar en la casa. Y esos $150 o $200 te van a, te van a hacer falta cuando llegue el paso. Sí. ¿Cuánto fue? Un gran maíz, todo eso. La Pati ya tiene pena de maíz. Ay, ya vio. Es porque es de los primeros. Sí, el maíz. Es el maíz. Es el maíz. Y la pena del maíz de la mamá de uno a dos. Porque si tengo comida y no tengo maíz, ¿por qué no estamos haciendo nada ahí? Bueno, ¿por qué? ¿Se acuerda del quintal de maíz que me compró la otra vez? Le compré la otra vez. Ah, sí? Ese me duró casi el mes. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Y la Pati todos los días compra maíz, ¿no? Sí, un otro que todo. Ay, Dios mío. ¿Cuántas libras pasan? Tres libras, cuatro. Para los tres tiempos. Sí, que sí. Cuidado a alguien. El diario es mi maízito. ¿Y a cómo comprarlo ahí? Dos cincuenta. Dos cincuenta. Así está el quintal de maíz. Sí, está el quinto. Dos cincuenta. Pero no tiene poes. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Y si uno está en su casa, ha tenido ahí de nada, que no sale a buscar trabajito así, a lavar o a tortear, no llega nada. No llega nada. Sí, eso es algo. Ya ir a tortear, ya gano mis treinta o cuarenta que sale, es algo. Sí. Ya compro mis cosas que me necesitan en la cocina. Y ya cuando empiece la venta de ayote, ya empieza a comprar. Ah, otra vez. Otra vez al negocio de ayote. Es que la vida quiere que a uno le guste. Ahorita guardé bastante semillas para sembrar. Ah, mire, pues no. Sí, es cierto. Ya están cargando a las personas, pero le digo ya la verdad que ahorita no hay nada. ¿Cuál no? Me siento bastante triste que no tengo negocio de ayote. Sí, pero poco a poco va a ir saliendo delante. Me imagínese ahorita ya estamos en qué? Febrero. Febrero, marzo, abril. Sí. Abril, abril ya es de agua. Ya es de agua. Abril ya es de agua. Ya. Pero en el inicio de esta agua yo voy a sembrar ayote. Ah, me imagínese. En abril. Ya abril ya es de agua. Oye, eso ya hay de qué hacer, calcriz. Eschar agua. Sí, está cerca. Pero mucha piedra. Mucha piedra. En la borda. Ajá. En esa borda. Y es cansada. Ah, ahí se mata. Ah, ahí se mata. Tanta piedra. Bueno, poña Miquela. Mucha piedra. Entonces, sí. Si me hace el favor de todo agradecido con Dios que usted me va a enseñar dónde es. Y gracias por su opinión de acá que usted se acordó de mí, ¿verdad? Sí, porque así hago yo a veces. Pero dije yo, no hice la guía. No, está bien ya que yo me agradezco la... Sí. Porque usted se acordó de mí, de ese trabajito. Yo sí estoy en necesidad de ganar mis centavos. Es cierto. El pisto nunca llega tarde. Siempre uno ahí tiene que ver qué hace para comer, porque si no, no hay nada. No hay nada, pues. Ya ahorita cuando entran los niños a la escuela, ya con los víveres que le dan, ya se apoya aún. Sí. Posiblemente dicen que le van a dar entre 8 y entre 15 días. Ah, ya nosotros no nos han dicho. Allá abajo me dieron los útiles. A nosotros todavía no les han dado. Pero a ver qué pasa, señor Micaela. Ahí sí que... Yo no sé cuánto le van a pagar, ¿verdad? Pero ahí puede preguntar usted al señor que... Sí, ya cuando está presente ahí le pregunto cuánto es, ¿verdad? Es cierto. Es cierto. Pero este... ¿Va a ir? Vamos a ir a ver. Sí. Voy a ir, pues. Vamos.